Bueno, pues soy Alfonso Morales y quiero a usted, que es regiomontano, que es gente inteligente, que vayan a disfrutar de esta exposición de lucha libre que está hecha con un gran esfuerzo, hacer una exposición. No es nada sencillo, son meses, son años de trabajo, horas que se le roba a la familia para hacer este tipo de trabajo. Es una de las mejores de la historia de nuestro país. Ojalá vayan y disfruten el mejor deporte que hay en nuestro país, la mejor lucha libre del mundo hoy en la cuna del pancrasio como lo es Monterrey y Nuevo León. Los rudos dirían, es que ya voy a Monterrey y Nuevo León, por eso están malos rudos. Tres museos contando tu historia.